¡Vamos! ¡Venga! ¡Joder! ¡A ti! ¡Anticapitalistas! ¡Abuso de poder! ¡Poder de líderes! ¡Axelcinas! ¡Axelcinas! ¡Abuso de poder! ¡Vamos! ¡Vamos por todas partes! ¡Vamos si no! ¡Vamos a lucharos toda la vida! ¡Con los derechos que tienen nos han pagado gente! ¡Con cárcel, muerte y asilio! ¡Tú hay en casa! ¡Déjame a los que estamos aquí! ¡Que nos damos la puta cara! ¡Oye, guapo! ¡Oye, guapo! ¡Tú que sabes lo que hago yo! ¡Que salas tijones! ¡Que salas! ¡Que salas! ¡Que salas!